Oigan, este peinador me lo encontré en Facebook por 30 dólares, sí, 30 dolaruchos y ya vieron cómo lo convertí. En este proyecto me gasté alrededor de 96 dólares. Esos peinadores están alrededor de 300, 400 dólares, porque es la onda y ya saben que está un poquito caro y es baratón. Es de los peinadores de Walmart, los que son de hacerle imprensado, no es madera. Entonces lo que hice fue agregarle, forrarlo con madera de verdad. Así nos va a durar mucho, no vamos a batallar. Y aquí les voy a dejar este video donde les voy a decir paso a paso cómo logré transformar ese peinador, dresser, feo, baratón a algo de moda, elegante y muy bonito. Bueno, pero antes de que los deje con ese video, los voy a invitar a que se suscriban, a que suenen la campanita y ahorita que estamos en esta cuarentena loca que no le vemos fin. Pero bueno, vamos a aprovecharlo, vamos a verlo por el lado amable, vamos a hacer proyectos, vamos a limpiar nuestra casa y vamos a estar a salvo, ok. Los invito a que se suscriban nuevamente, suenen la campanita y disfruten este video de cómo transformar un peinador baratón a algo bien fashion. Bye, me despido de una vez, ok. Pero, espérame, antes de que me despida, este, como ya puse una atención, ya volví a cambiar mi cuarto, que eso es muy normal en mí. Hice esta, esta bandeja que puse aquí para la decoración de este video. Las flores de albricita porque mi hija ayer cumplió 20 años, le regalé rosas, así que le robé una ahorita para el video. Ah, tengo mi vino de parras de la Fuente Coahuila. Saludos hasta parras de la Fuente Coahuila, México, mi México lindo y querido. Saludos a todos. Este, y aquí, esto es lo que les quiero enseñar, esta gaveta que hice con lo más fácil que ustedes puedan encontrar en internet. No tengo por qué hacer video de esto porque es un pedazo de madera y solamente le pusimos las agarraderas rústicas. Ustedes le pueden poner las agarraderas que les den su gana. Pueden hacer el tamaño que les dé su gana y así de práctico. Estas agarraderas y este pedazo de madera, pues obvio, es reciclaje de todos los proyectos que tengo, así que no me gasté en esta madera. Lo único que fui a comprar las agarraderas, las agarraderas me costaron alrededor de 4 dólares cada una. Así que la pintura ya la tenía igual, la pintada, el color que tú quieras ponerle, ¿ok? Así de fácil, así de sencillo y esto lo hice para cuando mi marido y yo querramos comer en cama o yo lo quiera consentir a él con su desayuno en la cama en las mañanas. Así que para ese propósito lo hice y como ven, lo hice acorde a mi decoración de mi cuarto que tengo en este momento, sabrá Dios que vaya a poner yo en el futuro. Este, pero así de práctico, por menos de 10 dólares hice esta bandeja super guau, que a mí me fascinó. Y es práctico, muy práctico. Ahora si a ustedes les interesa que haga video de esto que es súper fácil, adelante, déjenmelo en los comentarios y yo les prometo que les hago video, porque lo que ustedes pidan, yo se los cumplo. Ahora sí, los dejo y recuerden que los quiero. Disfruten este video. Bye! Ok, empecemos. Voy a forrarlo porque este material es del baratón. Aparte de que ya está bien maltratado, no lo quiero forrar porque no es madera. Si ven que no es madera, ya está serreimprensado, no sé cómo se llama eso. Así que la voy a forrar por completo con madera. Y vamos a ver cuánto va a salir esto porque lo voy a hacer con madera reciclada que tengo de otros proyectos. Ok, así que empecemos. ¡Suscríbete al canal! Ok, ya están listos los lados. Y como ven, la subí porque estaba muy chaparrito. Le subí como 4 pulgadas más. Vamos a unir con clavos y con el martillo. Con flacos y largos. Ok, en toda la orillita. Y ahora sí, vamos a limpiarlo y a pintarlo color blanco. Esta pintura que vamos a utilizar es pintura para gabinetes. Es la misma que usé para la cocina y me quedó. Así que es la que vamos a usar. Bueno, miren, fui a Home Depot porque fui a comprar las agarraderas. Voy a ponerlas doradas. ¡Wow! Compré también el tapiz. Ya ven que yo le pongo tapiz aquí adentro. El problema es que estos cajones tenían las agarraderas hasta el final. Pero las nuevas van aquí nada más. ¿Verdad? Entonces, yo agarré esta para rellenar la madera. Para rellenar esto. Y hacerle nuevos orificios para las nuevas agarraderas. Miren, esto es como una especie de pasta. Y lo único que se hace es rellenar el orificio. Como cuando tapas las paredes. Dejamos que se seque. Y luego ya lo vamos a emparejar. ¿Ok? Ok. Ahora toca la lijada. Vamos a quitar absolutamente todo. Miren, si fijan todos esos bordes. Todo está mal pintado. Todos esos rayones. Esto del... ¿Cómo se llama? Del relleno que le puse para los agujeros. Todo esto se va a lijar. Como ven, ya empecé. Y me vine a trabajar acá afuera. Porque aparte que el día está muy bonito. Eso hace demasiado mugrero. Ya hice cinco. Ya estoy en la última. Pero miren. No es madera. Esto se hace reimprensado. Se hace reimprensado. Se hace reimprensado. No sé cómo se diga. Este... Ahorita que pintemos vamos a ver si esto se va a cubrir. Si no hay que ponerle más. Vámonos con el último. Vámonos con el último. Z fornete a romp. ¡Gracias! 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 Ok, ahora vamos a pintarnos Bueno, miren, ya lo pinté y como ven ahí se ve el punto entonces, hay que ir a ponerle más, ok Ahora le vamos a hacer los nuevos agujeros a todos los cajones esta herramienta, ayudada con esta mágica, que no te equivocas yo ya marqué aquí con el tape el agujerito que voy a necesitar que son estos dos ahora lo que voy a hacer, este ya está fácil ya está aquí este, derechito porque ayuda mucho esto lo único que voy a hacer es centrarlo vamos a ver vamos a ver cuánto mide y nos vamos a ir a la mitad y la mitad aquí me va a marcar este agujerito aquí es un poquito más para acá ahí está ahí está la mitad y este es el primer agujero que voy a hacer y listo ya tenemos nuestros nuevos orificios ok aquí está todo secándose para darle para darle la segunda mano miren acá está la tapa aquí está la nueva tapa y esta es la vieja que tenía el color miren lo gacho que estaba y ahí va, ahí va quedando bueno oigan llegamos a el punto de donde hay que pintar los gabinetes por dentro recuerden que a mi me gusta pintarlos por dentro no vamos a pintarlos aquí en esta parte solamente alrededor ok porque aquí los vamos a forrar entonces vamos a darle ya yo le di una mano le vamos a dar la segunda mano y por fuera fueron tres manos tres manos las que se dieron ok de pintura y aquí de una vez podemos checar si nos quedaron pedacitos ahí incompletos y le podemos ir viendo para que nos quede perfecto yo estoy usando la brocha ya no estoy usando el rodillo solamente la brocha ok esto mismo vamos a hacer con los otros cinco ok y dejenme les enseño esta parte de aquí de atrás eso no se va a pintar ok no hay necesidad nada mas esta parte de abajo de abajo esto si por supuesto que los lados acá afuera también se va a pintar también se va a pintar alrededor y vamos a usar este papel tapiz especial ya trae su pegamento que yo ya tengo este es el segundo fíjate que con uno tuve para los seis acá ya empecé ya le marqué aquí donde quiero cortarle aquí es súper fácil porque tiene estas líneas nos ayuda a cortar este pliego súper fácil y 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 ya vieron como se abrazó de acá porque aparte recuerden que esto no es madera entonces yo a al hacer esto le estoy ayudando a esto miren a que no se despegue porque eso es muy fácil este tipo de material es muy fácil que pase eso así que al hacer esto con con este con este con este como se llama con este tapiz con este papel tapiz a dar cuenta que lo lo estoy uniendo lo estoy reforzando y yo compré estas agarraderas hermosas miren nada más ay que belleza yo las amé ahí las encuentran en home depot por ocho ocho cuarenta y tantos algo así y como ven ya hice los agujeros nuevos los viejos ni se ven y ya ponemos estas agarraderas y nuestro nuevo cajón nuestro nuevo dresser nuestro nuevo peinador está listo vámonos al resultado final prácticamente lo que vamos a hacer es acomodarlos en el orificio y con nuestro taladro o con nuestro desarmador vamos a hacer esto y listo ay miren que belleza poco no está bien perrón este cajón y los colores que escogí ahora sí vámonos a donde va y a organizar nuestros cajones y d d y Gracias por ver el video.